Antes de continuar con este video, si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos cada vez que yo suba uno. Muchísimas gracias y sigamos creciendo todos juntos. Ah, si tienes más margen de ver hacia dónde se fue, está yendo, ¿no? Sí, porque si está muy cerca tuyo es como que en lo que tiras la dejo te esquivas y adelanto así. Pero si está lejos está difícil esquivárselo. Sí. Ahorita voy a caer aquí arriba, voy a ver a alguien y le voy a caer. Como paracaidita. Ah, vamos a probar eso de lo que te dije la otra vez. De que a ver cuánto sale volando un personaje con la kendo y... Sí, 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 sí. Yo, ¿quién quiere volar? Yo me voy a poner ahora acá, así que... ¿Tú, Deko? ¿Cómo voy a volar? O sea, ¿quieres volar o te llevas a kendo para aventar a la persona? Ah, ya, ya sé. No, esta vez yo sí quiero volar. Ok. Ok, entonces ya me voy a kendo. Volar, 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 volar. Oh, aquí hay dos. Pinche pelea de manco. Válido, ¿verdad? Ni se me hace que son bots. Creo que sí, ¿no? Pero con skill o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, los bots también pueden verse bien, loco. Caso de racista. Discriminador. Regálame. Discriminador. Anda, me bajo. Ese no soy yo, obviamente. Vale. Ah. Es que pensé que sí era ese. Bah. Me va a bajar, ponos. Ponos. Ponos, no mames, ponos. No manches, ponos. No manches, no. No manches, no. No me voy a bajar. No me voy a bajar. ¿A cuánto quieres ir a dos de los dos? Que verá. Ahí está, ahí ya. Ya se fue. ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo. Está arriba. Está arriba. es malo apuntado a ver dejar curva por no es mejor fue en la pelea y un poco raro ala épico tiene lo de ganar a la bolsita a la Se lo buggea, a la verga, mataron al Kirby Está bien duro el Kirishima, ¿no? ¡Hala! ¡Ah, bueno! Vas a ver Sí, te iba a decir, ahí hay una caja Hay una caja, pero no sé, creo que no Atrás de ti, el Dekko, se está peleando Un random que me da para un asco Un vato, sí, un Un mierdese yo Te lo juro Ay, por si Ay, ya lo vi Por si sale de tu corazón También agarrarte, vergasos Qué pedo que no se va con vida infinita A ver, porque no lo alcanzo No, ya no tiene las de volar Ay, pégale Vale, ya las tiene ¡Hala, ala! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bam! Ah, me equivoqué ¿Qué? Pa, 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 pa ¡Cámara Dekko! ¡Nos vamos a morir por zona! ¡Nos vamos a morir por zona! No, 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 nos vámonos Ah, ya podemos revivir a Ali, vente Sí, va A ver Déjame saco una... Una chichi pa' la banda, vente Es una escabamba Mira ahí me cae el escabamba Mira ahí me cae el escabamba Es un putarabal Eh wey pero ya Dice eh wey ya no mames No es bueno estar muerto Ay El oscuro Porfano Porfano Oye estoy tomando el bote vacío No tengo nada en el momento No necesitamos nada Ahora si Que onda Le voy a aventar granadas a la raza Max con raza le tienes transmitiendo porque no me dicen Si yo te dije Yo te dije yo te dije Me falta una y Me falta una y Ahí llega Ahí por si la quieres Pero en la vista ya no la ve ¿Como la viste? ¿Que? Eso es la cosa Aguantala Gracias Simón Bakugo me estaba Parando de lejos No me lo traigas a mi No me lo traigas a mi No me lo traigas a mi Aquí Uy una mochilota Ay me gusta de esas Eeeeh No me lo traigas a mi No me lo traigas a mi No me lo traigas a mi Deja el oscuro una vez más Por favor que nadie venga Ya es la última No me lo traigas a mi No me lo traigas a mi ¿Que ya no tienes mas que guamas o que? Ahorita me saco una Ahorita me saco una A ver Uy purasmo Uy sin que dio A ver deja A ver deja Áralo áralo Uy Porfa Si llega o usa plus el trap No si úsalo Ya se muero Ya se muero Es que tengo un Shigaraki aquí Pero bueno ¡Caósate! ¡Sugira! Llegan de la nada ¿no? Ratero Eh güey me metí gracias Mi tarjetas afuera Y me dices ratero No No estaban afuera cuando las tiré No me da No me da 4 equipos Si Puede abrir esta casa Ya no Eko va a comer hoy Mañana digo Hoy y mañana Bueno Igual Si ganamos esta La meto en un solo video Hala Video de media hora Si no Andale ¡Hola! Ah Ahí lo se lo lleje para abajo Ah Ah Muerto Ahí está Ahí está Ahí está A leche se siente feo matar así tanta gente Es como que no les dio oportunidad de hacer nada ¿Te está dando pena ser bueno? Estoy sintiendo lo que me... O sea, creo que los tipos sienten Lo que yo sentí cuando me agarraba El otro tipo este El güey cuando No, no, el ¿El frozen? El frozen, creo que sí Uy, baje a un, este, a Isawa Caos, más caos, sí No sé ni a quién baje Aquí hay un... Güey, estamos matando gente a los desgraciados, güey, o sea Los juro Oye, ya llevo 5 kills Ya voy a encontrar a alguien Míralo, aquí está Ay, no puede ser Cada vez me acaban los tickets Oye, pero valió la pena, eh Mira como lo de, mira como lo de Como un pinche dendertal 5 kills Y los movimientos del año Oye, Cristiano y yo Yo creo que mañana unas ranked, ¿no? A ver si... Una ranked de última Si nos fue muy bien, ¿no? Andale A la ter... No, espera, espera, espera Hay que dibujar otra Tengo la... Me dieron... Me acaban de dar la de... Ganar dos veces seguidas Ok Si se puede ir a... Si se puede ir a la tercera banda A ver si se puede ir a la tercera banda A ver si se puede ir a la tercera banda A ver si se puede ir a la tercera banda